Hoy el gobernador de Texas ha dicho que el próximo viernes parte de los negocios podrán abrir sus puertas si es que estos asilos deciden. En base a esto, la juez del Condado Nueces ha dicho que ella podría hacer el uso de mascarillas requerido en todo momento. De acuerdo con Bárbara Canales, juez del Condado Nueces, ella cree que el uso de mascarillas en autobuses públicos, los centros comunitarios para adultos y en asilos de ancianos podrían ser requeridos en todo momento. Esto para prevenir el aumento de contagios por el COVID-19. Creo que es una regla buena y sensible que podemos imponer. También estoy pensando en proteger a aquellos vulnerables en la población. Canales también comentó que a través de varias pláticas que ella ha tenido con dueños de comercios y líderes locales, espera poder decidirse si el resto de la comunidad tendría que usar mascarillas fuera de los establecimientos nombrados anteriormente. Creo que con el uso de máscaras podemos protegernos unos a los otros de los estornudos y de la tos, y aunque no es una protección al 100%, es una forma excelente de mitigar la exposición a la propagación del virus. Por el momento, la jueza ha dicho que ella espera abrir los negocios locales en fases, al igual que el gobernador del estado. Agregó que hará todo lo posible para hacer fácil esta transición para toda la comunidad, si es que se convierte en una regla oficial. Solo quiero que sepan que es obvio que el gobernador de Texas ha decidido cambiar su orden, dejará que ciertos negocios empiecen a abrir bajo cierto porcentaje. Así que no es una apertura para abrir todo, pero es importante que usted sepa todas estas reglas. Así que si tiene alguna duda, llame al 414-600. Se espera que la juez dé a conocer si esta orden se formalizará el día de mañana a través de una conferencia. Esto es todo de mi parte. Regreso al estudio.